Tanto docentes como directores coinciden en la idea de que el teléfono celular es un elemento distractor en clase. Los estudiantes no pueden utilizarlo durante las lecciones, pues esto perturbaría su atención. Lo ideal es que lo mantengan apagado y que se utilice en el receso. Aunque el Ministerio de Educación Pública le da cierta autonomía a cada centro educativo para reglamentar el uso de dispositivos móviles, los docentes tienen la potestad de sancionar a los estudiantes según el reglamento interno y notificar a sus encargados. Prohibir el uso del celular no sería el caso en este momento, sino regularlo. De hecho que el celular nos parece debe estar apagado en el tiempo lectivo, debe estar guardado en la institución, se regula eso. Se les dice, se apaga el celular en tiempo que está en la lección, lo pueden utilizar en los recreos, en el tiempo de almuerzo, para cualquier comunicado que tengan que hacer a un padre, ¿verdad? Si se la regula porque se vuelve una en distractor, ya el niño no estaría concentrado en su trabajo, sino que estaría pendiente de ese celular, que de hecho ya igual hasta apagado es un distractor para él, ya no va a poder fijar su atención en la clase. Lo que el profesor debería hacer es asegurarse de que el alumno apague el celular en clase y lo guarde. Eso es muy relativo, pienso yo que hay situaciones específicas, ¿verdad? Propiamente el trabajo de aula sí no debe ser interrumpido, ¿verdad? Pero ya hay situaciones especiales de emergencia que sí pueden ser coordinadas a través de la dirección. Eso que es una situación especial, cosas aisladas. En ese caso comunicarse con el padre de familia o encargado. En los recreos el estudiante tiene la libertad de utilizar el teléfono celular siempre y cuando el uso del mismo no esté incumpliendo en otra falta. Es un tema un poco difícil, realmente siento que yo soy de la idea, yo soy un poco conservador todavía, soy de la idea de que no es recomendable. Tendríamos que tener una normativa, un reglamento muy estricto sobre el uso del celular propiamente en los centros educativos y propiamente en las lecciones. Algunos han dicho que es un medio para lo que es el proceso de formación del estudiante dentro de que sea una herramienta útil para ser utilizada dentro de la clase por parte del docente. Sin embargo, por el momento, a como está el asunto, creo que no se podría, siento que no se podría porque se ha convertido en este momento como el principal distractor de las lecciones del profesor. En sus tiempos libres pueden hacerlo y también pueden utilizarlo, lo que sí es que sea un uso adecuado, que no se preste para bullying o para acceso a pornografía. Si bien los reglamentos internos de los colegios establecen el rebajo en la nota de conducta de los estudiantes cuando se utiliza el celular dentro de clase e incluso es catalogado como una interrupción, ningún funcionario de escuelas o colegios puede decomisar los aparatos.